Sofía Díaz, ¿me puede hacer una valoración del pleno que acaba de terminar? Bueno, en el día de hoy hemos tenido dos plenos. Un primer pleno que estaba convocado ordinario, en el que se llevaba a acogernos al Fondo de Impulso Económico, que como ya hemos explicado, este grupo municipal estaba en contra de acogerse al Fondo de Impulso Económico como tal y aisladamente, porque entendíamos y llevamos proponiendo durante tres años que este ayuntamiento propusiera un plan de pagos, un plan de pagos evidentemente con presupuestos en la mano, para hacer frente a todas estas sentencias que están llegando. Como ya digo, aisladamente estábamos en contra de este Fondo de Impulso. Se nos ha ido explicando que este Fondo de Impulso era importante, dado que si nosotros podíamos pagar con este dinero a los vecinos y vecinas que están ganando estas sentencias, tendríamos nuestro patrimonio, nuestras parcelas, para poder llegar a una negociación con Bankia en el concurso como acreedor preferente y poder quedarnos con toda la plaza. Es decir, con toda la plaza, viviendas, subsuelo, con las plazas de garaje y lo que todos conocen como tapa. Es decir, con todo el bloque completo. Nos parece, bueno, pues dentro de las pocas soluciones, la solución menos mala que tenemos sobre la mesa y por eso nuestro grupo hemos decidido votar a favor de ese Fondo de Impulso Económico que nos daba pie a poder negociar con Bankia y hacer unas permutas de terreno en el que compráramos a Bankia todo el conjunto de la plaza. En ese primer pleno el PSOE se ha abstenido dado que entendían que tenía que ser una posición global. Nosotros no vamos a supeditar el voto al Partido Popular. En este ha habido un primer pleno en el que nuestro voto ha sido favorable y el PSOE se ha abstenido junto con el PP, por lo tanto no salía este Fondo de Impulso. Y luego seguidamente hemos tenido al poco tiempo un extraordinario en el que el PSOE lo ha valorado y creo que en buena medida han votado a favor del Fondo de Impulso y el Partido Popular se ha quedado al margen. Sí he de decir, si lo hemos dicho así, que se ha quedado patente la estrategia del Partido Popular en el que teníamos una solución sobre la mesa, no decíamos que era la solución mejor porque de verdad una solución buena para esto es complicado pero sí la menos perjudicial para todos los vecinos y vecinas que vivimos en este pueblo y es intentar poder recuperar todo este patrimonio y poder luego así también venderlo. Y eso era una solución menos mala que ya veremos si se da o no se da pero hoy hemos puesto el primer pasito para intentar poder pagar a los vecinos y que con nuestro patrimonio podamos negociar en el concurso con Bankia. Y bueno, yo creo que ha sido una buena decisión la que finalmente hemos adoptado por parte de San Fernando de la Desipuede, Izquierda Unida y Partido Socialista y bueno, se ha quedado al margen evidentemente el Partido Popular que estamos viendo que si se agota lo de la Plaza de España ya no tienen ningún rédito político en este vuelo, no tienen nada que ofrecernos que no sea salvar Plaza de España pero ya hemos visto que supeditan a los vecinos y vecinas y a los intereses municipales por intereses de partido.